Con la categoría Danza Internacional Senior All Star, desde Bogotá, con ustedes la Academia de Danza Gran Ballet. Jai Ho! Jai Ho! Jai Ho! Ája ája, jind shami áne ke tal hai, ája, zariwaare nele azum áne ke tal hai. Jai Ho! Jai Ho! Ája ája, jind shami áne ke tal hai, ája, zariwaare nele azum áne ke tal hai. Jai Ho! 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 ¡Suscríbete al canal!